Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un día lluvioso, el día de hoy estamos con el arquitecto Leonardo Jiménez, arquitecto, muy buen día. Gracias, buen día, buena tarde en este día lluvioso, maravilloso día que nos tocó ahora. Como ya no se ve todos los días, todos los años inclusive, Guadalajara se ha vuelto una ciudad bastante soleada. Así es, así es, ya extrañábamos esta lluvia, yo creo que nos beneficia más que llueva, que no llueva, entonces contentos de que esté lloviendo. Sí, 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 súper contentos. Yo que no soy de acá, yo conocí Guadalajara así, llegando en las tardes lluviosas y eso era lo que más me gustaba, ¿sabes? Esa ciudad verde, siempre con ese olor a tierra mojada. Arquitecto, platícanos por favor en dónde nos encontramos y qué es lo que vamos a ver. Nos encontramos en el barrio de Santa Tere, en la calle Ignacio Ramírez y les estamos presentando dos casas hermanas que hemos diseñado y construido en Arquimia Arquitectos, pues inspiradas en el barrio tal cual, diseño barrial. Es un barrio movido. Así es, muy comercial, encuentras de todo, barecitos, restaurantes, tienditas, mercaditos, pues ya lo saben, ¿no? Los que viven aquí creo que es parte de disfrutar de esta zona de Chapultepec y Santa Tere y todos esos lugarcitos. Pues estas casas se diseñaron con un proyecto de inversión, o sea, entraron inversionistas, encontramos dos casitas de adobe ya abandonadas y pues se hizo la inversión, encontramos que las dos casas eran de patrimonio. El INAH nos dio permiso de demolerlas porque ya no estaban en condiciones de restaurarlas y pues esto es lo que se logró hacer. Te platico que son casas de 3.5 metros de ancho de terreno y de fondo 21 metros. Ahorita van a ver lo que se logró hacer, que es muy interesante, es un reto. Tú dirías, pues solo te cabe el coche y luego qué vas a hacer, ¿no? Eso es lo interesante y lo que se logró hacer. 3.5 de frente, ¿por cuánto de fondo? 21 de fondo. 21 de fondo. Así es. Excelente. Sí. Sí. A ver, vamos a conocer. Sí, vayan viendo pues los pisos de pasta de este barrio tan característico, la herrería inspirada también en el barrio, en las casas de aquí de la colonia americana. Hay una pregunta, desde el nivel de la banqueta, fíjate. Así es. O sea, tú respetas bastante el nivel de la banqueta a la hora de desplantar el nivel de la cochera, no la subes. Claro, claro, así es. Claro que allá sí hacemos un escalón y fue muy necesario porque, mira, te platico que hace años esta calle sí se encharcaba, se inundaba, por eso tenemos esta rejilla aquí al inicio. Ok. Y, afortunadamente, ayuntamiento, gobierno, lo solucionó ese problema, ya no tenemos este problema, aquí tenemos el registro de 5.000 litros de cisterna y, bueno, ahí está, ahí está la calle, cómo se percibe aquel entrar a la casa. Fíjate, la toma de gas, cómo la tienes por dentro. Así es, así es, ahí está, oculta, pero práctica para que puedan cargar. Así es. No, me imagino que las gasas se vendieron como pan caliente, ¿verdad? Tienes razón, o sea, la verdad es que fue un exitazo el proyecto, o sea, en cuanto se terminaron y se presentaron, se vendieron rapidísimo. En ese caso fue exitosísimo, queremos hacer obviamente más proyectos como este, yo creo que los arquitectos, los ciudadanos, estamos convocados a recuperar nuestros barrios, hay barrios abandonados, el centro, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque ya está la infraestructura, ya hay arquitectura muy bonita, están equipados, o sea, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, ojalá que pudiéramos hacerlo más. Y si se puede remodelar y si ya está muy viejo, pues demoler, pero trabajar en estos barrios, que unas cosas son el centro y hay otros barrios, barrios conoces tú, la Constitución, o sea, todos estos barrios que están muy cerca. Así es. Y que están olvidados. Sí, correcto, correcto. Ya me quito esto, pues ya estamos en techo, la cochera está techada. Y bueno, pues sí, aquí tenemos bici porque como te decía, aquí todo está muy cerca y pues puedes llegar a cualquier lado muy, muy rápido. Ya las bicicletas, qué bonito el bosaico de pasta, cómo le da ese... Ese toque geométrico, colorido, artesanal, ¿no? O sea, este imperfecto, pero pues que da esa calidez, ¿no? También. Claro, aquí quisimos darle un toque todavía más cálido con la madera. Este es un vitro piso tipo madera que hace contraste con ello, ¿no? También. Ay, qué belleza. Sí. A nosotros nos encanta abrir la puerta y que lo que nos reciba de remate, o sea, el remate es lo que ves. Así es. Sea verde. Así es. Que esto es... Yo creo que aquí se puede expresar muy bien lo que se logró con este proyecto. O sea, tres metros y medio de ancho. Pero cuando tú ves esta foto, este video, esta perspectiva, pues la verdad es que no pareciera eso. Y es lo que me gusta mucho que a pesar de eso tienes un espacio pues que se siente amplio, práctico, agradable, ¿no? Porque los espacios están interconectados, o sea, todo está conectado. El jardín posterior que vemos allá al fondo, la cocina con su isla, el comedor en una triple altura que ahorita van a ver, muy, muy padre, la escalera y luego esta sala, un medio baño que tienes aquí a tu derecha, ¿sí? Este, ahorita también aquí lo pueden ver. Es muy cálida la iluminación, ¿verdad? Sí, sí. Buscamos que también fuera eso. Que el reto de estos proyectos es la luz, ¿verdad? O sea, son proyectos de 350 de ancho, muy profundos, ¿cómo lo iluminas? Así es, incluso aquí teníamos un reto, mira, porque tenemos ahí la puerta, pues a veces por privacidad, seguridad, pues la haces cerrada, ¿no? Pero logramos aquí que entrara desde el baño, pues algo de luz de la cochera hacia la sala, ¿no? Ah, claro. Este, ¿por qué? Porque tenemos esta puerta que, pues, pareciera un cancel que da hacia afuera, no lo es. Es, deja pasar la luz desde el baño hasta acá. Claro, ahorita está muy nublado, pero sí se logra eso. Sí, sí, sí. Y también en la triple altura tenemos un domo, ahorita lo van a ver más adelante. Este, al fondo, pues todo el ventanal se aprovechó también para que toda la entrada de la luz del jardín se aproveche hacia acá, ¿no? Está buenísimo. Sí. Y luego también el interiorismo del propietario, pues tiene esa alegría, ¿verdad? Estos colores que también tienen un poco también este juego, algo clásico. Así es, así es. Estos lavabitos que también diseñamos en la oficina de mármol griego, con esos toques cobre, ¿no? Que contrastan muy padre con los pisos, con la ventanería en aluminio negro. Y sí, pues, me gusta que ya esta casa está apropiada, está, este, está realmente en vida por la persona que habita aquí. Fíjate, la distribución de estos baños me gustan mucho cuando es así el lavamanos y sanitario de cada lado. Ajá. Generalmente, ¿de cuánto los hacen ustedes? ¿Un metro? Sí, o sea, ahí debes tener, es 20 centímetros el piso, uno, dos, tres, cuatro. Ya tenemos nuestro práctico y querido láser. Sí, así es. Ah, esto es todo, muy bien. Fíjate, 84. Así es, pero súper práctico, ¿no? Súper práctico y la puerta va hacia adentro, fíjate. Sí, es que en un proyecto así tienes que aprovechar al máximo las medidas, los centímetros cuentan, o sea, a ti todo lo tienes que tratar de aprovechar al máximo. Definitivamente. Y fíjate qué pocos muros tienes, ¿verdad? Así es, planta libre aquí, solo la escalera se interpone y de hecho, ya lo van a ver en imágenes más adelante, te voy a compartir imágenes de la otra casa, porque esta casa tiene la escalera en un, ¿no? En herradura, cuando lo ves en planta, pero la otra casa tiene la escalera en L, o sea, sube así y luego hacia allá. Ya. Ya, y también, pues, la triple altura se percibe muy padre, de hecho, personalmente a mí me gusta más la triple altura de aquella casa. ¿En serio? Pero no pudimos acceder, ¿no? Ahora no están los dueños y, este, bueno, pero aquí estamos. Ya volveremos, ya volveremos. Cuando la tengas, me hablas para verla. Órale. Porque es bien interesante ver esas sutiles diferencias. Claro. Otra diferencia es en la fachada, tenemos un balcón en esta casa y en la otra, no, en la otra, la recámara principal aprovecha esa área, pero son las únicas diferencias y ya lo que cambia en la otra casa son los acabados, allá son maderas claras y aquí son maderas oscuras. Ok. Sí. Así es. Eso también me gusta. Y bueno, aquí creo que sí fuimos atrevidos, la verdad, que en estas combinaciones, o sea, y finalmente el resultado nos ha gustado, a los clientes también, porque, bueno, tienes tres formatos de piso, cuatro en la cochera y, este, y aún así creo que es agradable, creo que, este, luce muy bien esta, esta intención de quebrar con, con el hexágono del formato del mosaico de pasta de acá contra este rectangular de madera, ¿no? Y ustedes hicieron, obviamente, el recorte, ¿verdad? Claro, claro, hicieron un trabajo, pues, muy interesante. Queda muy bien porque, fíjense, ahora sí vamos a conocer la triple altura. Fíjate, de repente aquí el proyecto parece una galería de arte. Sí, algo que nos encanta en el despacho, y yo creo que coincidimos con muchos arquitectos, porque lo he visto, es las dobles, triples alturas, y jugar con estos puentes que te llevan de un lugar a otro, parece divertidísimo, lo disfrutas mucho cuando está la escalera, cuando viene un domo que te da luz, este, arriba de ti, y, y el barandal muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Está muy bien, ¿eh? Sí. Y esa, y esa obra de arte también le da, le da mucha fuerza al espacio, porque como es muy horizontal. Sí. Te da una sensación muy bonita, ¿no? Sí, me encanta. Como de ese remate también del, del mudo. Sí, sí. Y las vigas son estructurales. Son estructurales, claro que sí. Sí, sí, se dejaron aparentes, este, están funcionando totalmente. ¿Cómo es el proceso de demolición? Bueno, me hubiese encantado poder conocer, o haber grabado un video de cómo llegabas y cómo demolías, porque a veces los muros medianeros comparten, ¿verdad? Sí. Muro, los vecinos. Sí. ¿Aquí no era el caso? Sí, era el caso en algunas situaciones, y es delicado, es delicado. Lo bueno es que siempre, desde que llegamos, tuvimos una relación muy buena con los vecinos. Entramos a sus casas, pedimos permiso, y dijimos que íbamos a hacer un levantamiento fotográfico de cómo estaban sus casas, para después de construir, hacernos responsables de lo que hubiera. Y así fue. Entonces, este, hicimos un levantamiento, construimos, hubo detalles, se les arreglaron, y pues adelante. Esa es una muy buena recomendación. Sí, háganlo. Hacer un levantamiento fotográfico. Y claro, en un espacio tan pequeño, donde estás literal pegado al vecino de verdad, lo mejor fue hacer la demolición a mano, de manera manual, sin maquinaria, poco a poco. Había viguetas como de sistema constructivo de bóveda de cuña, muros de adobe, y por eso fue que pudimos también demolerla, porque ya se estaba cayendo de verdad la casa. Sí, sí, que ya no responde a los nuevos criterios estructurales, ¿verdad? Los muros de adobe. ¿Qué pasa al reglamento? No, debemos de considerarlos, yo creo, para decorativos, ¿no? Decorativos. Aunque bueno, tú sabes, la arquitectura de tierra también. Es bellísima. Es bellísima, sí. Y bellísima también es esta cocina con el patio, ¿eh? Así es, se integra con esa barra de afuera. Si te fijas, lo que intentamos hacer era que esta barra continuara hacia allá, que aquí pudieras cocinar en un momento dado una carnita asada, ¿no? Que la barra te sirviera también para eso. Obviamente aquí no lo han hecho así, pero también está interesante lo que pusieron sus banquitas y ya la vegetación apropiándose del cubo de luz, ¿no? Sí. Estas ventanas de aluminio, corredizas. Pues podríamos haberlas dejado limpias, ¿no? Pero le dimos este carácter un poco con esos tramos, ¿no? Para darle también esa identidad aquí a la cocina. Del barrio, ¿verdad? Así es, así es. Claro, el diseño. Y qué buena decisión de mandar la cocina hasta el final. Sí. ¿Verdad? Me imagino que hicieron varias propuestas. Así es, así es. No, sí, fue un ejercicio de una otra vez, otra, 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 hasta que llegamos a esto. Está excelente. Sí, porque en el 350, bueno, cabe la sala, cabe cualquier pieza, y la pregunta es, ¿cuál dejas hasta el final? Sí, sí. O sea, aquí creo que fue un riesgo, pero un riesgo bastante, creo que bueno también. Sí, y me hubiera encantado que la sala quedara en triple altura, pero dijimos, no, pues el comedor tiene que quedar junto a la cocina, ¿no? Y lo más ventilado era la cocina, entonces también por eso. Claro, por eso la colocan acá también. Sí, claro. La ventilación. Sí. Y aquí el proyecto se siente una casa grande, ¿no? Sí, sí. Es que el fondo nos ayuda muchísimo. Mira, si hubiéramos tenido un terreno de 14 metros, como son los del día de hoy en los fraccionamientos, no hubiéramos podido hacer esta chulada de triple altura. O sea, eso fue lo que nos permitió poder esto abrirlo y disfrutar de esto, que además de que aquí no lo sientes esté cerrado, pues con esto mucho menos, ¿no? Y luego la luz, porque si volteamos un poco hacia arriba, tenemos un gran tragaluz. Así es, así es. Fíjense eso, o sea, no tuviste que hacer patio para meterle luz, ¿verdad? Así es, así es, es como si fuera un patio interno techado, ¿no? Techado. Con ese domo, con esa ranura. Ajá, porque es amplio, o sea, ¿qué tendría? ¿Cómo unos 80, 90 centímetros? De ancho, no, tiene medio metro, nada más medio metro, sí. No, pues entonces es muy buena luz la que ingresa. Sí, sí, así es. Excelente. Muy bien, arquitecto, subimos. Claro, claro. Adelante. Paso, ok, vamos. Genial. Me gusta grabarlos como suben, porque como que le ves la escala, ¿no? Es la escalera trabajando, ¿no? Como si fuera una máquina que funciona. Así es. Fíjense, los barandales muy sencillos, pero muy estéticos. Así es. Perfiles rectangulares, no, perfiles cuadrados. Ajá, cuadrados. Perfecto. Sí. Muy bien. Llegamos, nos recibe la galería, ¿y hacia dónde vamos? Aquí podemos ir a la recámara principal. Ajá. Sí. Antes de eso, bueno, aquí la escalera continúa. Nos lleva a un tercer nivel, ¿no? No les había hablado de eso, pero hay un tercer nivel. Hay un... Ahorita van a ver de qué se trata lo que hay arriba. Esto fue una... Creo que una muy buena idea también. Tenemos una alcoba que puede ser estudio, saloncito de juegos para niños, otra recamarita, ¿no? Este proyecto fue antes de la pandemia. Y en la pandemia los clientes, no sabes cómo, agradecieron este espacio. Claro. Porque, pues, aquí trabajaban, ¿no? Fácilmente puedes meter una cama individual allá al fondo, si no fuera estudio. Este, aquí te encierras porque esta puerta es corrediza. Ajá. Este, aquí tiene un pivotito. Entonces, esto tú lo puedes recorrer totalmente y entonces abres todo y te queda algo compartido hacia este espacio, ¿no? Ajá. Este, ahorita aquí me topo con el carrito, pero, pero si llega hasta allá, ahí está. Ah, buenísimo. ¿Verdad? Entonces, si la quieres dejar así, pues la disfrutas como algo integrado a este espacio. Si no, cierras este estudio privado o tu recámara privada. Eso sí, dejamos abierto aquí para que no te encierres. Y a pesar de eso, también pusimos esta ventana hacia la escalera, ¿no? Donde puedes tú abrir o cerrar conforme lo desees. Está excelente. Sí. Creo que todavía tienes más luz a través de este pasillo. Así es, tenemos estos, estos vitroblocks, que también es un juego muy interesante de luz cuando es de noche. Este, ya te compartiré algunas fotos de noche porque de noche esto se ilumina hacia arriba y parece un juego de luces en la azotea. Tus vitroblocks. Sí. Entonces, aquí tienes tu estudio o alcoba cerrado. Aquí tienes un baño que es el principal, pero podría ser bien compartido con esa alcoba, ¿no? Excelente. Otra vez los homos. Otra vez el lavamanos de mármol. Así es, los acabados en ese cobre también contrastan y los negros, ¿no? Y el piso de pasta. Así es. Todo esto es piso de pasta. Todo es piso de pasta acá en este nivel. Así es. Sí. Sí. Ah, qué belleza. Y la recámara principal. Qué buen detalle el de hacer el clóset al frente, ¿verdad? Así es. Mitiga el ruido. Sí. Haces el balcón. Además, siempre necesitamos un poco más de espacio. Aquí a tu espalda ya tienes un clóset grande, pero ahí tienes otro más para largos, para cortos. Queda de buen tamaño, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene la habitación? Sí, esa debe ser, pues, los tres y medio de frente. Ajá. Y si me ayudas con tu láser, porque yo ya no me acuerdo, te digo, son cinco años, pero creo que eran tres y medio hasta el muro del clóset, ¿eh? ¿Cuatro metros? Cuatro metros, fíjate. Y todavía más el clóset sería cuatro y medio. Sí. Sí, sí. Y luego, te fijas, tratamos de dejar los clóset un poquito despegados de arriba. Otras veces los volamos también o los dejamos volados para que también percibas un poco más amplio el espacio. Ah, yo te entendí. Hacia allá, ¿no? Está bueno. Sí. ¿Se sacrifica maletero, quizás? Sí. Y obviamente tienes que limpiar o lo usas para poner adornos, esculturas, cuando lo dejas más abajo, ¿no? Pero, pero bueno, sí logras esas sensaciones. Está muy bien. Ahorita que está el clima templado, no se necesita el aire acondicionado nunca. Así es, así es. Se da frío con ese ventilador. Sí. Está buenísimo. Y el balconcito que se genera, ¿qué tendrá? ¿Con unos 60 centímetros? 60 centímetros, sí. Sí. Sí, son tres mosaicos de 20 centímetros, 65. Más o menos. Y luego tienes, podríamos abrir la cortina. Claro, claro, claro. Porque tiene una protección. Esa protección ustedes la diseñaron. Mira, siendo tan honesto, nosotros diseñamos el barandal hasta donde está ese PTR. ¿Va? Ok. Pero es parte de que el cliente se apropie de tus proyectos. Ajá. Y luego, pues él dijo, no, yo no quiero el riesgo de que alguien se trepe y se meta a mi casa. Pues continuó el diseño él para arriba. ¿Sí? Sí. Antes, nosotros lo dejamos hasta aquí abajo y con cristal. Si te digas, el barandal de herrería tiene un cristal después. Porque justo con ese cristal evitábamos que alguien lo usara de escalera y se trepara, ¿no? Ajá. Pero luego, pues el cliente lo cerró mejor para más seguridad. Qué interesante, ¿verdad? Porque son esas soluciones que si tú no le das, ellos la van a dar, ¿verdad? Sí. Y aquí al menos tomaron tu criterio, ¿verdad? Sí, claro. Lo hicieron con el mismo diseño. Y luego hicieron esto de las macetas que nosotros tampoco habíamos visto. Es lo padre de volver cinco años a tu proyecto, pero es interesante ver lo que sucede después. Me gusta, ¿eh? Porque al final es como una celosía. Así es. Y es una celosía más abierta, ¿verdad? Sí. Porque es de herrería. Correcto. Me gusta. Y puedes ver. Y las plantas te ayudan como a metear un poco otra vez el contacto, ¿no? Con la extrema. Sí. Pues nos vamos a cruzar el puente y llegamos. Bueno, aquí disfrutas de la doble, triple altura, obviamente. Y aquí tenemos otro baño completo. ¿Sí? Ya empiezas a disfrutar de la vista, ¿no? Sí, esto está buenísimo. O sea, ve cómo disfrutas del comedor, de los pisos, de la escalera, desde esta vista. Y desde arriba va a ser aún más, ¿no? Más padre. Eso es lo bonito, ¿no? De tener las dobles alturas que le puedes gritar al que está en la cocina. Sí. Quiero dos, así. Así es. Tiene dos tacos. Así es. Dos quesadillas. Así es. Aquí se repite el patrón del baño. No nos complicamos. El domo nada más se hace cuadrado. Ok. Es un domo que está debajo de un lavadero en el cuarto de servicio. Ah, pero eso es más compacto. Ajá. Así es. Ya. Pero funcionan bien los baños. ¿Cuánto tendrán de ancho? ¿Como uno veinte? Sí. Uno treinta, si acaso, máximo. Ok. Voy a comprobar. Cuatro, cinco. Yo creo que sí le atinaste tu uno veinte. A ver. Uno diecinueve. Sí. Centímetro de frame. Sí, ya que vi los mosaicos, sí. Así es. Pero está bien, fíjate. El uno veinte funciona. Sí, sí. Pasa. Ok. Esta es la segunda recámara. Así es. Esta sí, más compacta. Ajá. Sí, le buscamos dar también. A la doble altura. Sí, a la doble altura. Pero bueno, este, mucha ventana, su closet. Súper buena ventana, un closetcito al frente. Sí. Muy bien. Interesante que esta casa se usa como Airbnb. Ah. O sea, tú la ves y, este, pues también eso, ¿no? O sea, que ha sido una casa que se ha podido adaptar para ello y se usa para eso aquí en Santa Tere. ¿Y la ventana completa? Sí, sí. Ok. Así es. Sí. Bueno, me imagino que se la pasa rentada, ¿verdad? Sí, me han dicho que sí ha funcionado muy bien. Así es. El domingo salió una persona. Claro, a veces entre semanas menos, pero casi todos los fines de semana tiene ocupado. Excelente. Sí. Es lo que te permite. Y ya tiene muchos años en Airbnb, me imagino, desde que la vendieron. Así es. Sí. Excelente. Aquí podemos. Sí, vamos. Vamos a descubrir el tercer nivel. Adelante. Este, bueno, pues aquí estamos en el segundo puente. Tenemos estas sillas guardadas porque está lloviendo. Pero bueno, tenemos dos puertas de herrería. Ahora sí, por seguridad, estamos en las azoteas. Se puede alguien brincar y entrar. Y de un lado tenemos un roof garden que van a descubrir. Del otro lado, ahorita vamos a ir, es el cuarto, más bien el patio de servicio. Y aquí estamos. Qué belleza, ¿eh? Aquí van a poder ver que está la otra azotea de la casa. Las celosías que dan un poquito de privacidad entre una casa y otra. ¿Ese es de ustedes o de ellos? O sea, ¿esta celosía la hicieron ustedes? Sí, es de nosotros. Ah, ok. Sí, nosotros las pusimos. Las vas a ver ahorita en el cuarto, en el patio de tendido también. Ajá. Nosotros la propusimos. Y si te fijas, una celosía pertenece a este propietario y la otra a la otra casa. Ah, ya entendí, claro, claro, claro. Sí, están traslapadas. Ya te entendí, es cierto. Así es. Este pergolado lo anexaron ellos. Sí, cuando le entregamos era solo la terracita. Y, pues, la verdad, súper bien. O sea, yo creo que cuando me platicó le dije, excelente, de eso se trata, que lo aproveches. Este, tiene ese toldo corredizo. Y, pues, genial que haya también tenido esta vegetación aquí arriba, ¿no? Sí, las recetas le dan toda la vida. Sí, sí, sí. Así es. Y ustedes hicieron, obviamente, este ladrillo de barro. Eso también ya lo puso él. Ah, sí. Sí, sí, pero... Ustedes nomás lo habían impermeabilizado. Sí, sí, ya, ya, claro. Pero me encanta que él tiene la iniciativa y va acorde al diseño. Con el hexágono, ¿verdad? Con el hexágono. Este, muy atinado, que sea de barro, la verdad. Este es el domo del baño principal. Sí. Este, que está aquí también. En la noche se vuelve una lámpara porque también te da la luz hacia acá arriba. Ahí tiene la ventilación, fíjole. Ajá. Respira muy bien. Ah, está padrísimo. Y aquí están los otros vitroblocks. Así es. Que esto de noche, te voy a pasar las fotos, pero también se ve como una instalación de luces hacia arriba. Sí. Padrísimo. Así es. Ah, le agregas una pequeña losa para proteger la puerta. Así es, así es. Muy importante. Sí. Arquitecto, muchísimas gracias por haber compartido esta joya. Por favor, ahora compártenos cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. Ok, claro que sí. Sí, estamos en Facebook como Arquimia Arquitectos y en Instagram igual como Arquimia. Sí. La página es www.arquimia.mx Excelente. Pues, arquitecto, verdaderamente muchísimas gracias por compartir. Esperemos poder documentar su trabajo de aquí en adelante. Sí, será un gusto. Muchas gracias, arquitecto Abraham. Un gustazo tenerlos aquí. Y de aquí para adelante más obras mostraremos. Muchísimas gracias, jóvenes. Pues, vayan a darle amor a las redes sociales, a los arquitectos. Síganlos para que nos vuelvan a invitar. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Desde Guadalajara, Jalisco. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina